Hola Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vamos a ver la energía que se mueve en tu vida y vemos después el mensaje de tu guía. Me encanta cuando las cartas se me caen al suelo, me tengo que agachar un momentito. Vale, vamos a dejarlas. La carta de la luna, vamos a dejarla porque han salido así volando, por algo será. El seis de bastos, el loco y la carta de la templanza. Tenemos ya la primera línea de arriba. Vamos a sacar la línea de abajo, Tauro. Az de oros, sota de espadas, cocho de copas, reina de copas, paje de bastos. Curioso, Tauro. Es curioso porque, a ver, yo te voy a canalizar directamente lo que estoy viendo, ¿vale? Digamos que es un día donde tú te vas a enfocar en lo que tú quieres hacer, lo que te hace sentir bien, lo que supuestamente te apetece hacer, ¿vale? Lo que quieres es dirigirte, por ejemplo, a una meta, hacia un éxito, a lograr algo, a obtener algo, ¿vale? O sea, tu energía está ahí, pero le estás dando de lado completamente a otra cosa. Digamos que hay algo, ¿vale? A lo que tú eres ajeno, a esa energía. O sea, hay un engaño en tu vida, hay un engaño, una situación oculta, pero parece como si tú estuvieras vibrando en otra energía diferente. Y yo siento que es que tú no lo sabes. Siento que el problema es que ese engaño no tienes ni idea de que existe. No tienes, no se te ocurre pensar que esa persona te puede estar ocultando algo. Por eso son como dos energías opuestas, ¿no? Tú estás a lo tuyo. Tú estás a lo tuyo. Tú estás, ah, pues quiero, voy a echar el currículum en esa empresa porque quiero trabajar ahí, porque me apetece, porque voy a hablar con mi jefe a ver si me da un ascenso, a ver si... Y por otro lado, hay una energía aquí de alguien, pero dicen, no tienes ni idea de lo que está ocurriendo a tu espalda. Vamos a mirar eso, vamos a mirar... ¿Qué es lo que está pasando a tu espalda? Que no tienes ni idea, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver. Dos de copas, diez de bastos. As de bastos. As de copas. As de oros. Ocho de oros. Rey de bastos. Diez de oros. As de bastos. A ver, el problema está muy sencillo, muy simple. El problema aquí es, dice Tauro, está dando por alguien que no se está dando cuenta que esa persona no está dando por ti. Ahí está el problema, ¿vale? ¿Por quién estás dando mucho? ¿Por quién estás haciendo mucho? ¿Por quién estás trabajando mucho? Que no te está dando cuenta que esa persona está completamente a su bola, está completamente teniendo como... A tu espalda haciendo todo lo contrario. Es que yo siento que a ti te pone una cara y a tu espalda pone otra. Tú estás desgastando tu energía por esa persona, tú estás dándolo todo por esa persona y esa persona está haciendo justo lo contrario. Entonces, aquí, Tauro, tu energía te propone, o sea, la energía que viene hoy, ¿no? Te propone decir, mira, tú enfócate en ti, pero enfócate en ti. No te enfoques en nadie más, porque es un error que tú te enfoques en alguien que quizá mañana ya no va a estar. Quizá mañana se va a marchar. Quizá mañana te vayas a dar cuenta y te vas a arrepentir de haber gastado tanta energía en esa persona cuando esa persona ha hecho justo lo contrario. Que no descarto que haya un engaño. No lo descarto, ¿bien? Pero a mí, en la lectura, me sale más como... Bueno, es más como poniéndote la cara de yo doy todo por ti y luego no es así. Esa persona te está regalando el oído. Esa persona te está, digamos, manipulando, hablándote, manipulándote, para hacerte creer una situación que no existe. Es justo eso. También lleva una careta muy gorda esa persona. Vamos a sacar una última carta. Carta mensaje para ti, Tauro. El espejo. ¿Qué o quién te provoca? La ley del espejo. Busca la información sobre la ley del espejo. Porque esto que te está pasando con esa persona, anteriormente te pudo pasar con otra. ¿Vale? Mejor, ¿bien? Una herida que no quieres ver. Por eso ha venido hoy otra persona a recordarte esa herida. Tauro, aquí os dejo con la lectura. Esta es tu energía para este día. Nos vemos mañana. Chao. Chao.